Hola, Baragüenses, vivo de Panamá, nos sentimos agradecidos con ustedes porque nos escoltaron, nos ayudaron. No nos quieren dar ni agua, no tenemos derecha pasada, no nos importa si caemos, yo estoy en paz, andando con usted. Pero, ¿cuál es el motivo por qué no nos están dejando pasar? No nos dan explicaciones, no nos dan explicaciones. No nos dan deshtenar, ni que nos fallemos, ni que nos ponemos diálogo. No, no, Che, no, que ni agua puede dar, porque los cambios del gobierno, ¿y? ¿Y quién emite la autorización de ustedes para que no puedan ingresar? La inmigración no dice nada de nadie. ¿Y ustedes de dónde vienen procedentes en eso? ¿Y cuántas personas son alrededor de ustedes los que están acá? ¡Nos de 66 personas! Lo único que pedimos es que se los dejen en el país. ¡Nos de Cuba es el resto! ¡Nos de Cuba es el resto! ¡Nos de Cuba es el resto! ¿Y hasta el momento qué les han dicho entonces? ¡Nos de Cuba es el resto! ¡Nos de Cuba es el resto! Y todos son... ¡Nos de Cuba es el resto! Y todos son... ¡Nos de Cuba es el resto! Todos son nicaragüenses, todos. Ahora les pregunto por qué retornan a Nicaragua, por qué se vienen de Panamá. ¡No es la situación económica! ¡La pandemia no hay para la comida! ¡No tenemos dinero! ¡Tenemos tres días sin comida! Vamos a estar atentos a lo que pasa y nos vamos a acompañar. Bueno, eso es lo que pasa acá en la frontera de Peñablanca, eso es lo que está pasando en este momento acá en la frontera de Peñablanca y nos vamos a echar para atrás. Bueno, ellos están pidiendo ayuda humanitaria en estos momentos porque se les está denegando el ingreso a su propio país. Eso es lo que está pasando acá en la frontera de Peñablanca, las autoridades se mantienen y las mismas autoridades nicaragüenses les están denegando a su país. Eso es el ambiente que se ve acá en la frontera de Peñablanca. Realmente están pasándola mal, ellos quieren retornar a su país, les están denegando el ingreso.